Ciro, el lunes presentamos la entrevista de la Ministerio Público de Jalisco, Nancy Gómez Figueroa, ella denunciaba que el que su jefe, su superior, Marco Antonio Montes González, mientras ella tenía una guardia un fin de semana, le pide, le llama por teléfono y le pide que cambien los datos de una detención, esta era de un menor de edad, de trece años de edad, se hubiera llevado a cabo un operativo antisecuestro, se detiene este joven y no es presentado ante la autoridad de manera inmediata, le pide que cambie la hora en que va a ser presentado y que lo deje en libertad de manera inmediata porque es menor de edad. Ella se niega a hacer esta situación, le dice que eso no tiene que ser así, que eso es ilegal y que tendría que ser judicializado el asunto, ahí quedó el asunto, ella lo denuncia de manera interna en la fiscalía porque empieza a recibir una serie de, este, digamos, actitudes que tienen que ver con acoso laboral y sobre todo porque ella se niega a hacer esta cuestión irregular. Ella denuncia, pero termina siendo investigada, Ciro, también se le levanta un acta, una carpeta de investigación por revelar datos confidenciales de una carpeta de investigación y pues ella se presentó ya a trabajar, la entrevistamos el lunes, tiene una guardia, se presentó el día de ayer, es una guardia de veinticuatro horas, ya hace como una hora, poquito menos de una hora, ya salió de esta guardia. Nancy, buenos días. Está en la línea, Nancy, Nancy Gómez Figueroa, ¿cómo ha sido el, este, trabajo después de la, de la denuncia pública? Nancy, han cambiado las cosas, siguen como la última vez que hablamos, el, que fue el lunes. El lunes. El lunes cambió algo, buen día. Gracias, buenos días, buenos días a todos, pues bueno, este, no, no ha cambiado todavía nada, este, bueno, persisten las mismas condiciones laborales, y pues básicamente estamos en las mismas condiciones. Nancy, ¿qué pasó con la, con las denuncias que tú hiciste? ¿Te han notificado de algún tipo de avance? ¿Están citando a declarar alguna de las partes? ¿En qué va? Porque ya estamos hablando de por lo menos tres semanas. Bueno, tengo entendido, ya por parte de derechos humanos, la Comisión Estatal de, de aquí del Estado Jalisco, ya dictaron medidas cautelares a favor de mi persona, ya fueron notificadas al señor fiscal, y bueno, ellos están realizando también su investigación, están analizando los audios, tengo entendido también van a citar, pues bueno, las diversas personalidades. Por parte de Contraloría, también tengo entendido, pues bueno, siguen las investigaciones, y pues bueno, yo hice un manifiesto también en Contraloría, efecto de que también, este, pues se me dictaran ahí las, las propias medidas que son necesarias, y se me realizaron cambios de área, y pues estoy en espera de, de que efectivamente, pues bueno, pueda tener alguna respuesta favorable. Estas medidas cautelares que dicta la Comisión Estatal, ¿en qué consisten? Bueno, en que cese el hostigamiento, y se me respeten mis derechos laborales, y bueno, mi estabilidad laboral, pues básicamente, consistentes en que me dejen trabajar, y que cese el hostigamiento. Nancy, pero te dejan trabajar, tú me dices que prácticamente no sé qué así, ganaba. No, de hecho, pues no, no. Él dijo, en las mismas condiciones que lo manifesté en la, la primera entrevista que se me dio la oportunidad, estoy ahí, pero bueno, no se me permite hacer nada, eh, el día de ayer, el, los servicios, el servicio que hubo, pues bueno, este, están siendo recibidos por el personal del, del maestro Marco, porque, pues obviamente, él en horarios ya muy nocturnos, no, no se presenta a la oficina, puede ser recibido por otras personas los servicios, pero yo no puedo, yo no puedo ejercer mi función. Bueno. Bueno, pues seguimos atentos, seguimos atentos, Nancy, al al caso. Nancy, me comentabas nada más ya para finalizar, que sigue el acoso, pero además, a través de mensajes, hay una cuestión laboral que se está generando en en las oficinas también. Sí, bueno, eh, considero se inició una campaña de desprestigio, eh, obviamente, me imagino, en virtud de, de, de la, de las acciones que yo realicé, la denuncia, empezó a realizarse una campaña de desprestigio de manera interna, de manera interna por parte de funcionarios en puestos importantes, pues, en este caso, pues, continuaron muy penoso, es algo penoso, porque, bueno, son servidores públicos y lo hacen público en sus redes sociales. Cuando, pues, bueno, si conocemos los reglamentos y la ley de responsabilidades, pues, no, no debería de estarse haciendo eso, y son, son personalidades importantes, una de ellas es la secretaria particular del fiscal regional, Selena de la Torre, otra de ellas es Rosalina de la Rosa Rosas, y creo que es, es algo delicado, pues. ¿Qué dice esta campaña? Si es que siquiera una persona. ¿Qué dicen estos mensajes? Dicen cosas sumamente delicadas de mi persona. Por ejemplo. Señalan que soy, bueno, es que son cuestiones, son palabras muy fuertes, son cuestiones muy delicadas, señalan, bueno, ese tipo de cosas creo que no se pueden decir al aire, señalan de una manera poco digna a una mujer, señalan que soy una persona poco digna para la institución al yo alzar la voz, pero señalan cosas, obviamente, la entonación, pues, de faltas de respeto graves, ese tipo de cuestiones, pues, y lo hacen ver en redes sociales, y y obviamente, pues, ese tipo de personalidades, pues, es lo que manifiesto es una campaña de de desprestigio, pues, por haber hecho estas acciones. Bueno, pues, y le agradecemos de nueva cuenta, Nancy. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Nancy Gómez Figueroa, Ministerio Público, en Jalisco. Dura la situación que ella tiene, me dijo anoche, ayer, me voy a presentar con toda la dignidad y la disposición de de ponerme a trabajar, platicamos durante la noche, me dice, no tengo ningún servicio, sé que ya hubo uno, estoy aquí, soy el MP a cargo, y no se me permite trabajar, y hay una cuestión de hostigamiento, y esta campaña de desprestigio interna, que obviamente tienen que ver con mensajes que determina que ya no tiene la capacidad para estar como Ministerio Público, y que consiguió por otras, digamos, favores, el puesto que ella tiene, ¿no? Siempre descalificando en esa parte a la mujer.